Bueno, pues hoy tenemos que empezar hablando de nueva cuenta sobre cómo el poder judicial que encabeza la ministra Norma Piña pareciera que lo único que no les importa es la impartición de justicia. Y es que ya no sabe uno si en verdad son errores los que cometen jueces y ministros o realmente estamos hablando ante un enorme, enorme pantano de soberana corrupción. ¿Por qué decimos esto? Pues por dos hechos que aquí te voy a decir. El primero tiene que ver con un personaje llamado Emilio Lozoya, quien en el sexenio pasado fue designado por Peña Nieto como director de Pemex. Pues este personaje ha confesado abiertamente que una buena parte de su riqueza provino de sobornos ilegales que le cobró a la empresa Odebrecht, una parte de los cuales fueron para la campaña presidencial del mismo Peña Nieto. Y se ha documentado que otra parte de sus recursos, pues como decimos aquí en México, se fue a sus bolsillos o cuentas bancarias o a la compra de casas fabulosas. Pues resulta que una de estas casas fabulosas le había sido embargada como una forma para resarcir el pago de sus delitos. Pues sí, ¿qué creen? Pues sí, hoy un juez le acaba de ordenar a la fiscalía que le regrese en su casita al señor, pues porque no tiene dónde vivir. Bueno, ahorita está en la cárcel, pero ¿qué tal si sale? Es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes. Pues sí tiene razón el presidente, ¿no? Digo, la casita está valuada en 38 millones de dólares. ¿Realmente este juez no sabe quién es Emilio Lozoya? ¿Nunca habría leído un periódico para enterarse de los delitos que Lozoya ha confesado? Y como bien dicen en mi bella Iztapalapa, lo que no suena lógico, suena metálico. Oigan, pero aquí surgen las preguntas, ¿la ministra Peña para qué está? ¿O para qué sirve el Consejo de la Judicatura, que nunca revisa las decisiones tan polémicas como esta? Ah, pero esta no es la única historia de hoy, porque resulta que esta semana, y luego de intensos operativos de inteligencia militar, se logró detener en Culiacán a uno de los más violentos sicarios del cártel de Sinaloa. ¿De quién estamos hablando? Pues de Néstor Isidro Pérez Salas, a quien apodan El Nini, un sujeto que fue responsable de organizar todos los operativos de violencia que impidieron en algún momento la detención de Ovidio Guzmán, o sea, el ratón, con incendios, bloqueos y con hasta amenazas incluso de entrar a la unidad donde vivían familiares de militares designados a Sinaloa. Un personaje a quien el llamado Minilic llegó a considerar un desequilibrado mental y un sanguinario como pocos. Bueno, pues gracias a operativos militares, este sujeto fue detenido y cuando el gobierno se disponía a enviarlos a Estados Unidos, puesto que ya solicitaron su extradición, pues resulta que otra de nuestras queridas juezas le otorgó un amparo para que no fuera enviado al país del norte. ¿Qué sigue? ¿Un amparo para que lo pongan en libertad? Pues por todas las cosas que hemos visto de los jueces y magistrados, no sería nada raro. En fin, historias negras de nuestros jueces y magistrados en México.